Vamos a hablar ahora un poco de la soledad. Pero no es la soledad en plan... ¡Toc, cariño, estás viendo porno solo! Ya sabéis todo de lo que hablo. ¿Qué otro? No encuentro nunca un momento para descansar de mí. Siempre tuve las cosas claras y el chocolate marroquín. Y mientras pasan las horas, los días, los meses, puedo ver que Satanás de vez en cuando se pasa a cobrarme el alquiler. Nunca llegaron las cartas que lancen botellas al mar. Nunca funcionaron mis alas cuando intenté echar a volar. Nunca escondré un corazón después de registrar mi pecho. Nunca escribí una canción con la que sentirme satisfecho. Y mientras tanto me paso los días creando melodías en el desencanto. En la rutina bebemos, pollamos, domingo de gramos, lunes de aspirina. Y mientras tanto despido a los trenes, en ciertos andenes de paño, el hoy llanto. Y mientras tanto el infierno ocupamos, domingo de gramos, lunes de quebranto. No es que los martes sean mejores, pero acomodan el dolor. Cada noche de jueves llueven las nubes negras de un error. Le puse excusas a la muerte cuando me la encontré de frente. Mi ángel de la guarda hizo que pareciera un accidente. Una navaja en cada herida y de un putal en tu recuerdo. Cada noche estreno una vida y cada amanecer la pierdo. Nunca he llegado a odiar a nadie como he llegado a odiarme a mí. La realidad nos amenaza con afilar su victoria. Y mientras tanto me paso los días creando melodías en el desencanto. Y en la rutina bebemos, pollamos, domingo de gramos, lunes de aspirina. Y mientras tanto despido a los trenes, en ciertos andenes de paño, el hoy llanto. Y mientras tanto el infierno ocupa otro mundo de gramos, lunes de quebranto. Al levantar la cabeza siempre choco contra el suelo para aliviar mi tristeza. Sirve otra cerveza mi sombra de duelo, de alespinas a mis ramos. Y huye si ves que respondo, que a cada paso que damos sabemos que estamos trepando hacia el fondo. Y mientras tanto me paso los días creando melodías en el desencanto. Y en la rutina bebemos, pollamos, domingo de gramos, lunes de aspirina. Y mientras tanto despido a los trenes, en ciertos andenes de paño, el hoy llanto. Y mientras tanto el infierno comamos, domingo de gramos, lunes de quebranto. Domingo de gramos, lunes de quebranto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!